te toca son las 4 el programa si ya, lo dejamos hasta aquí no, 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 si ya estoy a punto de ganar así que sigamos, rapidito, rapidito te toca a ver, 1 crees que vas a ganar no me toca repito te bloqueo te bloqueo 1 y ¡no! niños, nos pillaron justo jugando pero estábamos atentos porque sabíamos que venía un nuevo capítulo de Conectados así que los invitamos a que podamos ver juntos este nuevo capítulo de Conectados ¡Ella! ¡Ella! Ciudadano del cielo residente temporal yo soy peregrino en esta tierra nacionalizado en el reino de Dios ¡Ella! Ciudadano del cielo residente temporal yo soy peregrino en esta tierra nacionalizado en el reino de Dios ¡Ella! 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 Siempre que me muevo es en ti Junto a ti o Cristo Siempre que respiro es en ti Siempre cada paso es en ti Tú eres mi camino Siempre que respiro es en ti Siempre que me muevo es en ti Junto a ti o Cristo Siempre que respiro es en ti Siempre cada paso es en ti Tú eres mi camino Siempre que respiro es en ti Por tu gracia y tu bondad Viva alrededor Ya estás aquí Y tu amor me capturó Oh gran Dios de amor Me entiendo La, 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 la Siempre que me muevo es en ti Tú estás aquí Tu amor me capturó Oh gran Dios de amor No entiendo Na, 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 na ¡Hola! Hola, amigos. Hoy es con Dios, con Dios y amor. Y esta es nuestra cabecilla. ¡Hasta la noche! ¡Hasta ponerte la noche! ¡Hasta la noche! ¡Los que te buscan! ¡Y después nos vemos! ¡Hasta la noche con mamá, quizás yo no hablo en el chat de aquí! ¡Vamos! ¡Hola, amigos! ¡Vamos a buscar! ¡Y mamá! ¡Yo voy a ir a buscar a mi hermano! ¡Ven! ¡Llegame, llegame! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No, yo voy a venir a ver! ¡Ven! ¡Yo voy a tener! Ahora vamos a poner al plato, niños. Mira, uno, dos, y tres. ¡Hala! ¿No? Amigos, ahora hay que cantar y lo ganamos mucho. ¡Chao! ¡Clarito! ¡Hola niños de Conectados! Hoy estamos con los chicos. No podemos grabar en el set, pero igual vamos a jugar en el Zoom. Se puede igual a la distancia. Así que hoy vamos a jugar un juego que se trata de dibujos. Así que hoy vamos a ver qué tío sabe dibujar mejor. Ya, así que nos esperamos más y vamos para allá. Ya. ¿Quién va a ganar? Ya estamos aquí. Ya. Vamos. Vamos, que se vuelve. Vamos, que se vuelve. Vamos, que se vuelve. ¿Escuchas la tía vale? Sí se escucha la tía vale. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va primero? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Ay no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos niñas! ¡No, no, no! ¡Anda! ¡Anda! Hay que ver ahí. Son tres letras. Es. La tía vale puso res. Niña, ustedes igual pueden ir comentando. Ir comentando lo que creen que es. Pero tienen que ser muy rápidos. A Ravel veo yo. Ay, ¿lo podía ponerlo? Lo dudo. Son tres. Tres palabras. ¡Tomo! Un árbol. ¡Yay! Lo ponen esto. ¿What? Ya sé. Lo tengo. Lo... Y eso es. ¡Yay! No, no. No sabía cuál era la de mí. Tuviste ser lugar. Tuviste ser lugar. Bonito tu piel. Vamos. Primero. Ya, espero que sepan eso. El pie. El pie grande. No. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No, no es eso. Unas cositas que es lo que ellos costan. ¿Cachai? Es una herramienta. ¿Quién? Yo estaba raro. ¿Quién sabe lo que es una guadaña? Niños, ahora saben lo que es una guadaña. Es una cuestión así. Aprendiendo con pinturillo. Ya, este es fácil. Es igual. Está... Ay, ya sé. Tóού... ¡Yay! Así. ¿Por qué no se salen palabras fáciles cuando se valen? ¡Brígido! ¿Votamos hoy en cuarto lugar? ¡Segunda, cuándo vamos! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Apóyeme! ¡Diego, te tengo! ¡Diego, Diego! ¡Primer lugar, Diego! ¡Diego, Diego! ¡Diego, primer lugar! ¡Martín! ¡El Martín está! ¡D tercer lugar, Sofía! ¡Cuarto lugar, tía Vale! ¡Quinto lugar, yo! ¡Más que lo he dicho! ¡Ah, pero es ala fácil! ¡Uvas! ¡Vamos, tía Sofía! ¡Vamos, tía Sofía! ¡Uvas! ¡Vamos, tía Sofía! ¡Vamos, tía Sofía! ¡África! ¡África, po! ¿Se ve clarito? ¡Eeeeh! ¡Para no, vas a pensar que me imagino! ¡No, no sé qué dibujar aquí! ¡Pero que es el ciudadano del cielo! ¡Ánime! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No sé qué dibujar! ¡Adolescentes, chiquillos! ¡No sé ni cómo es! ¿Qué es eso? ¡No, no sé cómo voy dibujando! ¡Perdad! ¡Soy mi hijo! ¡Oh, no! ¿También? ¡No! ¡Idioma! ¡Ya estaba super dicho! ¡Eso estaba difícil! ¡Me olvidaron cómo era! ¡No, pasé al quinto! ¡El segundo pasé aquí! ¡Yo pasé al cuarto! ¡Uy, esto está difícil! Es que no sé en qué fijarme Yo tampoco Por ahí, no ¡Oh, no! ¡Permelada! ¡Permelada! ¡Hace que haber dibujado una mora! ¡Hace que haber dibujado una frutilla! ¡Mora! ¡Una mora! Esto es en singular Por si acaso Yo sé que van a saber qué es lo que es ¡Oh! ¡El culón! ¡Culón! ¡Culón! ¡Clavo! Ya, vamos con todo ¡Uy, la suga me pasó! ¡Cachen el color! ¡Ah, ya caché! ¡Eso! ¿Cómo se dice que lo que era? ¡Está fácil! Ya, miren Y les voy a hacer otra cosa Y van a cachar el tiro ¡Ay, no sé cómo se escribe eso! ¡No! ¡Lo estoy escribiendo! ¡Lo escribí! ¡Lo escribí abajo! ¡No acabas de terminar de escribirlo! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Primer lugar, Diego! ¡Segundo lugar, Sophie! ¡Oy, la cancilla! ¡Pero el martín! ¡Llóra 3º! ¡Llóra 3º! ¡Llóra 3º! ¡Llóra 3º! ¡Llóra 3º! ¡Llóra 3º! ¡Spero que les haya gustado, niños! ¡Sigan viendo conectados! ¡Llóra 3º! ¡Llóra 3º! ¡Niños! ¿Ahora? Espera, 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 espera ¿Y eso? ¿Para qué lo quieres? Para no perderme nada de lo que Felipe nos hablará hoy ¿Quieres? Ya ¡Hola, niños! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Están bien! ¡Ay, estamos comenzando! ¡Oh! ¡Creciendo con Felipe desde la casita! Sí, tenemos muchas cosas que contar ¡Atentos! ¡Hay más conexiones! ¡Hoy tenemos una conexión muy, 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 muy especial! Eh, pero antes de contar la conexión, me gustaría enseñarles una canción que me aprendí. ¿Puedo cantar una canción? ¿Puedo cantar una canción? ¡Ah! ¡Gracias! Y da salvación incomparable Eres tú ¡Ah, está buena la canción! Me gusta mucho, porque nos dice que nuestro Dios hace milagros y sanidades y en su amor da salvación. ¿Pero saben por qué me gusta más, 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 porque Dios hace los milagros y sanidades y muestra su amor por medio de sus testigos, para que las personas crean en Jesús, por medio de sus martus. ¡Guau! Entonces, ya, sigamos con las conexiones. Esta conexión es especial, porque es entre Jesús y Saúl. Es una conexión muy especial, porque Jesús demuestra a Saúl que Dios lo está llamando para cumplir un propósito, un plan. ¿Y cómo es la conexión? Recuerden, cuando Saúl iba a Damasco, Jesús le da una palabra, una conexión profética, le da una profecía. Jesús también es profeta. ¡Ah! Pero, ¿qué, qué es una profecía? ¡Ah! Ya, yo les digo. Una profecía es una palabra que Dios nos da para conocer sus propósitos, los propósitos que Él tiene con nosotros. Una palabra para crecer en el llamado que Él nos hace para servirle. ¡Guau! Una profecía. Ya, 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 entonces, ¿y cuál fue la profecía que Saúl lo recibió de Jesús, no? ¡Ay! Son hartas cosas, pero quiero hacer una pausa, una pausa musical. ¿Cuál fue la primera canción que estaba cantando? Y esta es la segunda parte, dice así. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie se iguala ni le hace frente. Dios, Dios poderoso. Esa es la segunda parte de la pausa. Ya, ya, entonces, ¿cuál era la profecía que Saúl lo recibió? Sí, eran hartas cosas. Veamos Hechos 26, del 16 al 18. Y Jesús, Jesús le apareció a Saúl y lo conectó con la voluntad de Dios para su vida a través de una profecía. Jesús le dijo a Saúl, Saúl, te llamé para ser testigo de las cosas que has visto y de las que te mostraré. Expectativa. Apréndete esta palabra, niño, amigo. Expectativa. Significa que hay mucho más de Dios para conocer. Lo llamó también para ser enviado a los gentiles. Apréndete esta palabra, gentiles. Entonces, oye, éramos nosotros. Dios nos tenía en su corazón para salvarnos. ¡Guau! Lo llamó para ser un súper trastornador. Para sacar a las personas de las tinieblas del pecado y llevarles a la luz de la vida de Cristo. Un súper trastornador. Y también, también, también lo llamó para practicar el perdón de Dios por la fe en Jesucristo. Sí, esta es la palabra profética que Saúl recibió de Jesús y que iba a guiarle toda su vida. Ya. Y lo último que quiero decirte, lo último, lo último, es que, ¿saben lo que hizo Saúl después que Ananias oró por él y le confirmó la profecía de Jesús? Lo primero que hizo fue comer un poco. Ay, sí, comió comida porque tenía hambre después de tres días sin comer. No es poca cosa, ¿cierto? Y después de comer y recofrar fuerzas, lo primero, lo primero que hizo fue ser obediente a la visión. Obediente a la palabra profética que tuvo en el camino a Damasco. ¿Qué es lo que hizo entonces? Él predicaba a Cristo. Anunciaba que Jesús es el hijo de Dios, la esperanza de Israel y de todo el mundo. Oye, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir a Dios, niños. Seamos testigos, seamos súper trastornadores. Y recuerden que Dios quiere hacer conexiones proféticas para llevar el mensaje a todas las personas, para que conozcan a Jesucristo. Adiós. Adiós. Hola amigos, quería invitarle a que puedan quitar sus corazones. Y que también invitarle a que puedan cantarle a Dios y que puedan adorarle también, cerrar sus ojos, levantar sus manos. También quería compartirles una palabra que está en Efesios, capítulo 3, versículos 19 y 20, que dice Les pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo, Tú me amaste, sin duda, me escogiste a mí, por mi nombre, me llamaste. Dámete bebé de tu amor, la fuente de todo poder. El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad De tu inagotable amor Tu amor Tu lugar Es ahora en mí Al creerte Me hace suerte Como eres Soy yo ahora El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Aquel Que tiene el poder Que tiene el poder La gloria La gloria La gloria sea La gloria La gloria sea Tu inagotable amor Tu inagotable amor Tu inagotable amor Yo no puedo Tienes Tu inagotable amor Tu inagotable amor ¡Hola, amigos! Está en el día de hoy, ¿qué materiales vamos a ocupar de nuevo? ¿Qué vamos a ocupar? Palitos penados, tijeras, plumones Muy bien, plumones, tijeras Y unos cuatro cartulitos Entonces, vamos a hacer cartelitos para anunciar Queremos ser buenos martes Y vamos a comenzar tomando nuestra caza plena Y vamos a recortar, no muy grande Vamos a ocupar como este pedacito así, ¿ya? No muy grande ¿Puede ser un cuadrado? Puede ser un cuadrado, también podría ser como algo redondito Como un óvalo, por ejemplo Vamos a tomar nuestro recorte, ¿ya? Y le vamos a decir buenos martes, ¿ya? ¿En la parte de color? En la parte de color, correcto Tenemos escrito aquí, ¿verdad? Sí Y vamos a colocarle corazones Podemos colocarle estrellitas, de nuevo Cosa que lo vamos a decorar, ¿ya? Con plumones, ¿cierto? Con plumones, correcto Ahora con otro color Con el rojo Entonces vamos a tomar nuestro lápiz Entonces vamos a hacer un corazón Voy a tapar un poquito Cuando tenga listo el corazón Vamos a escribirle amor Vamos a tomar otra cartulita Y vamos a recortar Puede ser un círculo Puede ser un cuadrado Puede ser un rectángulo Puede ser un óvalo Un poco grande para que podamos escribir, ¿cierto? Tiene que ser grande para que podamos escribir Entonces vamos a escribir Dios En nuestro círculo Vamos a hacerle estrellitas Estrellitas Correcto Último Que vamos a hacer Va a ser un mundo Un mundo Un mundo Entonces Si tienen algún color celeste O algo así Puede ser O cualquier color de verdad Porque vamos a dibujar un mundo Vamos a recortar un círculo Y puede ser Con un lápiz verde O con un amarillo O con un color que sea clarito Correcto Vamos a dibujarle Esas partes como los continentes Muy bien Muy bien Vamos a tomar nuestros Cuatro palitos De lado Y vamos a Pegarnos con nuestro pegamento Nunca se me cae Con nuestro pegamento En nuestros cartelitos Sí, soy linda ¿Cómo lo hice con este? Como lo hiciste con ese Correcto Sí, el que más me gustó De todos los que hice Fue este Muy bien Qué hermoso Qué hermoso Ese es un paso importante Dejarlos secar ¿Verdad? Porque si no Se cae ¿Les parece si Mostramos Que tenemos que formar Con estos cartelitos Tan hermosos Que hicimos? Ya Entonces tenemos que ser Martín 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 Para mostrar el amor Amor Para mostrar el amor ¿De quién? De De Dios Correcto De Dios Al El mundo Muy bien Al mundo Para que conozcan a Jesús ¿Verdad? Ya hemos terminado nuestra manualidad El día de hoy Pero nos vemos En el próximo Con el De Dios ¡Hola amigos! Nos vemos ¡Chau! ¡Hola niños! Hoy vamos a jugar A quién es Sabremos cuánto conocen De los personajes De la Biblia Pongan mucha atención A las pistas Para descubrir El nombre del personaje Y deben ser muy veloz Para comentarlo Vamos a jugar Este hombre Construyó un barco Muy grande Lo llenó de animales Y Dios hizo un pacto con él Con una señal visible En el cielo Con colores ¿Sabes quién es? ¡Sí! Es Noé Muy bien Vamos con el siguiente Este fue un joven Que interpretaba sueños Fue arrojado A un foso con leones Y tuvo tres amigos Que fueron echados A un horno de fuego ¿Sabes cuál es su nombre? ¡Sí! Muy bien Es Daniel Sigamos jugando Este fue un hombre Que desobedeció a Dios Lo tragó un pez Se arrepintió oro Y el pez Lo devolvió ¿Cuál es este personaje? ¡Sí! Muy bien Es Jonás Vamos con el último Ese era un jovencito Que cuidaba ovejas Le tocó enfrentar Un hombre muy alto Y lo derrotó Solo con una onda Le gustaba mucho Adorar a Dios Y llegó a ser un rey ¿Quién es el personaje? ¡Sí, David! ¡Bien hecho, niños! ¿Cuántos saben De los personajes De la Biblia? Los animo A seguir leyendo Su Biblia Para conocer Más personajes Impresionantes De la Biblia Nos vemos, niños Hasta la próxima Adiós Hola, hola Amigos y amigas ¿Cómo están? Espero que estén Súper, súper bien En sus casitas Como ven Yo también estoy en la mía Y les quiero pasar Un fuerte abrazo A todos ustedes Y también Espero que Estén leyendo la palabra Estén orando Estén haciendo las tareas Que les mandan los tíos Y también Que hayan sido Unos buenos Martos Un saludo Y un beso a todos Nos vemos Adiós Hola, hermanos y amigos De Casa de Gloria Bienvenidos a Recetas con Pia Hoy les voy a enseñar A hacer una receta De unas galletas Que se llaman Galletas craqueladas Y recuerden Ya antes de hacer Cualquier receta Nos tenemos que Levar las manos Yo ya me las lave Y empecemos con la receta Los ingredientes Para las galletas Craqueladas Son 50 gramos De cacao amargo Una taza De harina Media taza De azúcar Media cucharadita De sal De sal Esencia de vainilla Polvos de hornear Una cucharadita De polvos de hornear Azúcar flor Mantequilla Y dos huevos Ahora echamos Todos los ingredientes Secos En nuestro bol Menos la azúcar flor Primero echamos la harina Y ahora mezclamos Todo Mezclan hasta que tengan Todo bien integrado Tienen que tener Cuidado con el polvo Y aquí tenemos Nuestros ingredientes Secos Mezclados Vamos a echar Los dos huevos La mantequilla Que tiene que estar Derretida Mucho cuidado Para quemarnos Y la cucharadita De esencia de vainilla Y lo revolvemos Cuando ya conseguimos Esta consistencia Así como pastosa La vamos a llevar Al refri Lo llevamos Al congelador Por 10 minutos Para que se haga Más fácil Hacer nuestras folitas Y lo tomamos Con una luz Mientras esperamos Mientras esperamos Nuestra masa De galletas Vamos a Enmantequillar Nuestro molde Ya que pasaron Los 10 minutos Vamos a hacer Bolitas Con nuestra masa Agarramos así Más o menos Un poco más Y bueno Esta la podemos Hacer Con estas Que son así Como de helado Quedan más Bonitas Las bolitas La pasamos Por azúcar Flor Y La ponemos En nuestra Latita De helado Las vamos A llevar Al horno Por 180 Grados Y 10 minutos Así nos quedaron Ahora Las vamos A probar O sea Las voy A probar Bueno Les quiero compartir Una palabra Que está en Jeremia 23 6 Que dice Sin embargo Les daré salud Y los cuidaré Los sanaré Y haré que disfruten De abundante paz Y seguridad Recuerden Que el Señor Siempre Nos va a cubrir Con salud Y abundante paz Chao Sigan viendo Conectados Hola 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 Laila Hola Seba ¿Cómo están? Bien Qué bueno ¿Se acuerdan Lo que estábamos viendo En los conectados Creciendo con Felipe? ¿Con quién estamos Ahora? ¿A quién estamos Viendo la palabra? ¿Se acuerdan? A Saulo Saulo Muy bien Y Saulo Iba camino a Damasco Y en ese momento Pasa algo ¿Cierto? ¿Qué pasó? Eso que cambió su vida Para siempre Tuvo un encuentro Con Jesús Muy bien En ese encuentro Con Jesús Saulo le hace Dos preguntas ¿Se acuerdan? Dos preguntas Le hace Jesús Le hace Saulo A Jesús A ver Seba A ver Laila La primera Pregunta Que Saulo Le hace Jesús Es ¿Quién era Él? ¿Quién eres Señor? ¿Cierto? Eso le dice Y la segunda ¿Qué le dice? La segunda Pregunta ¿Qué quieres De mí? Algo así Sí ¿Qué quieres Que haga? ¿Cierto? ¿Qué quieres Que haga? Esa fue la pregunta Que le hizo Saulo Al Señor Y el Señor Le respondió ¿No? Sí ¿Cómo le respondió? A ver ¿Qué piensan ustedes? En una visión Muy bien ¿Y cuál fue La visión Que tuvo? Primero Le dijo Que tenía que Ir a la ciudad Y allí se le iba a decir Lo que tenía que hacer ¿Cierto? Sí Pero también ¿Recuerdan que hablábamos De que Pablo O Saulo Recibió una profecía? Sí ¿Cuál fue la profecía? Y cuál fue Mira La primera pregunta Es cuál fue la profecía Y la segunda pregunta Es quiénes fueron Los que profetizaron Sobre Pablo A ver ¿Cuál fue la profecía? La profecía Fue de que Él iba a ser Testigo de Jesús Un marto Muy bien Iba a ser un marto O sea Seba Un marto Es una persona Es una persona Que tú decías Que escucha la palabra de Dios Y que más ¿Recuerda la semana pasada? Que la vive ¿Cierto? Tú decías Vive la palabra Y la comunica a los demás Ok Entonces Es una palabra nueva Profecía ¿Cierto? ¿Y sabes lo que es una profecía? Es decirle a una persona A través de una palabra Los planes Los propostos Que Dios tiene Con esa persona Salud Respondamos A la otra pregunta Porque la otra pregunta Decía ¿Quién profetizó Sobre Pablo Saulo Y primero dijimos Que Jesús Le había dicho Que iba a ser un testigo Pero también ¿Quién más Le dijo Le confirmó Le dijo lo mismo Que el Señor le dijo Ananías Ananías ¿Qué es lo que le dijo Ananías? Laila O Seba ¿Qué es lo que le dijo Ananías? Que él iba a ser un instrumento Que él iba a ser el instrumento elegido del Señor ¿Para qué? Para hacer más Martu Hacer conexiones Muy bien Para llevar la palabra ¿Cierto? Para comunicar a las personas Lo que Dios Quería hablar Muy bien ¿Saben qué? Estaba revisando la palabra Y claro Dios lo llama Para ser un testigo Y para ser Uno que comunica La voluntad de Dios Pero saben También lo llama Para hacer algo ¿Cuáles son las letras Que tiene Felipe En su polera? ¿Quién se acuerda? ST ¿Y qué significa ST? Súper transformador Sí Súper transformador ¿Cierto? O puede ser también Un súper testigo ¡Guau! ¿Cierto? ¿Y qué es lo que significa Va a ser un súper Un súper transformador? ¿De acuerdo? Trastorna O sea ¿Qué? Con las llaves Muy bien ¿Y saben? La palabra de Dios En Hechos capítulo 26 Lo dice clarito Clarito, clarito, clarito Y le dice Va a ser un súper transformador ¿Por qué? Va a sacar a la gente De las tinieblas A la Luz Muy bien Del poder de Satanás A Al poder de Dios Muy bien Ese es un súper Trastornador Y a eso también Nosotros fuimos llamados A cambiar A transformar La vida de la gente Para que a través De conocer a Dios A Jesucristo Ellos sean sacados De las tinieblas A la luz Los niños Los niños Los niños de Casa de Gloria Sabrán ¿Para qué Dios los llamó? ¿Los llamó? Para hacer conexiones Para trastornar el mundo ¡Guau! ¡Guau! Esto es lo que trastornan el mundo Dijeron los que veían a Pablo Hablar el mensaje Muy bien Ya Entonces Nos vemos en un próximo Conexiones Sí Sí Saludos a los niños Chau 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 Y que él Va a poner las palabras Que él quiere que diga En nuestra boca Por eso Los quiero Los quiero animar A que igual puedan ser Unos buenos martus O sea Unos buenos testigos Para que las personas Puedan saber Lo que el Señor Ha hecho en sus vidas Por eso Les quiero compartir Una palabra Que está en Hechos 1-8 Y dice Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la Tierra Por eso Los quiero animar A que puedan ser Unos buenos martus Y testigos De la palabra Y lo que el Señor Ha hecho en ustedes Chau Hola niños Hoy aprenderemos Una nueva frase En lengua de ser Atentos Una patria adicional Una pertenencia eterna A ver Hagámosla de nuevo Mi patria está en su presencia Con Cristo te invita Niños Nos vemos En el próximo capítulo De Conectados Adiós Practiquen en sus casas Hola niños Bienvenidos nuevamente A un experimentado Hoy les voy a enseñar Sobre la capilaridad La capilaridad Es una propiedad física Que tienen algunas cosas Y hoy les voy a mostrar La capilaridad Que tiene el agua En las servilletas Por eso Vamos a ocupar Una toalla absorbente O no sé ¿Cómo se llama? Para no hacer propaganda Agua Y colorante Yo aquí ya tengo Mi frasquito Mi agüita con colorante Así que Se la voy a echar A los vasitos Y vamos a partir La servilleta Yo ya la partí aquí Tengo mis dos servilletitas Y vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre? La probamos aquí Y así Casi me rompió Vamos a ver si funciona Se me rompió Y aquí esperamos unos minutitos Y ya se puede ver Que miren La servilleta está tomando El color del agua Bien Pudimos ver Que el agua Empezó a escalar Por la servilleta Y esto pasa Porque La capilaridad Es que hayan tubos Muy delgaditos O sea que Esta servilleta Tiene Dentro de ella Unos tubitos Que son muy delgaditos Y por ahí Sube el agua Gracias a que el agua Tiene Una propiedad Que se llama Tensión superficial El agua tiene Tensión superficial Por lo que sube A través de los capilares Que tiene la servilleta Y esa es la capilaridad Bravo Pero ¿Qué creen Que os voy a preguntarles Ahora? Si Lo más importante Que yo les quiero enseñar Es Con respecto A algo que tengo aquí Si Es un árbol Con raíces ¿Qué quiero decirles Con esto chiquillos? Lo que yo quiero enseñarles Es Que al igual Que Esta servilleta Los árboles Las plantas Tienen raíces Y las raíces Son como estos capilares El agua Sube a través De las raíces Y llega Y alimenta Todo el árbol ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia En Salmo 1 Dice que El que medita En la palabra Del Señor De día y de noche Es como un árbol Que está plantado Junto a corrientes De agua En que Da su fruto A su tiempo Y su hoja No se cae Y todo lo que hace Prospera La Biblia Nos enseña De que si nosotros Estamos Tomando De esta agua Viva Que les enseñaba Igual En el experimentado Nosotros vamos Vamos a hacer Como este árbol Nosotros podemos Tomar de esta agua Viva Y en nosotros A través de estos capilares Que tenemos espirituales Podemos Llenarnos de él Y nutrirnos Con esta agua Y crecer Y ser Un árbol Frondoso Espiritual Que da Para que los pájaros Hagan nidos Incluso Y hace que la hoja Nunca se caiga Que tenga fruto Que dé fruto Espiritual Entonces También podemos Tomar de un agua Que no es agua De vida Y este árbol Se va a marchitar Pero nosotros Estamos invitados A tomar del agua Viva Que es Cristo Como dice En Juan 4 Que él es el agua De vida Que da vida Entonces Chiquillos Todos nosotros Vamos a tomar Del agua de vida Que es Jesús A través también De la palabra Y de muchas cosas Pero lo que nos dice Salmo 1 Es la meditando En la palabra Así que los invito A meditar En la palabra Del Señor Y seamos estos Capilares espirituales Que el agua Puede subir En nosotros Y nutrir Nuestro cuerpo Nuestra alma Nuestra mente Y toda nuestra Vida espiritual Ya Nos vemos En un próximo Experimentados Se terminó El programa No Niño Esperamos Que hayan puesto Mucha atención A lo que Dios Nos ha estado Hablando En este programa Así es Y aunque El programa Terminó Recuerden Que sus maestros Durante la semana Les están enviando Los desafíos De la palabra De Felipe Y de lo que Dios Nos ha estado hablando Así que espero Que los estén haciendo Y recuerden Que la próxima semana Tenemos un nuevo capítulo De Conectados Tierra Nacionalizado En el reino De Dios Soy un tabano Del cielo Residente Temporal Yo soy Peregrino En esta tierra Nacionalizado En el reino De Dios Eso Tierra 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 Gracias.